Esta semana en Causa y Efecto, la falta de acuerdos políticos en el Senado de la República que han dejado sin cabeza la Fiscalía Anticorrupción de un sistema nacional que todos los días recibe observaciones. La falta de sustento para que la sociedad valide el alza en las tarifas de peaje en la red carretera que opera Capufe. Se ha pretendido que la Procuraduría General de la República no dependa del Ejecutivo de la República. Son algunos de los temas que someten a la discusión periodística Miguel Ángel Rivera. Leonardo Valadez y Guillermo Correa en Causa y Efecto, martes, 18 horas. El Canal de Morelos.